Hola amigos Madre naturaleza no perdono Me basta Corilaboomba Hijo de puta Llevamos tiempo pisando el suelo Aprisionado en jaulas que ni vemos Te espero, dímelo en la calle Abre si hay huevos, niño, ven si hay cales Ruina, el expediente se digna Morado como Krishna, so puta no es la misma Visión prisma, pon, cruce en krisma, pon Unción extrema, extrema precaución Merry Christmas, proud! Hola, sigo estando vivo Y es fácil matarme, gracias por el detalle Dejo puntos vitales al descubierto Igual que tú y que tú y que tú y que tú nos costará el entierro A la mierda A esa ronda me invitáis Gorilla Highlight, caí chupando prime time Directo desde el polo negativo Directo desde el foco de infección que está en activo Digo castigo abusivo, le aplico al padrino Al esbirro al bandido, le quito su brillo Le impido el latido Su último suspiro Miro fijo al destino Tranquilo y de brazos cruzado Verdugo de asesino y jaulao ¡Suscríbete al canal!